Música Nací a mucha honra en Jiquilisco, Usulután Tengo 40 años Me crié prácticamente en una ciudad Lindísima Con una gente muy linda Con un entorno Quizás Completo Porque pasaba muchísimo tiempo Con mis papás Pasaba muchísimo tiempo con mis abuelos De todo, de todo, de todo Inicié en las escuelas de fútbol de Jiquilisco A los nueve años Y luego Pues Ahí fue mi desarrollo Estuve Desde las escuelas de fútbol de Topilcín Salí para Topilcín De tercera división Donde logramos un acceso Fuimos campeones Y Y desde ahí pues Creo que marcó Mi vida El hecho de Ya en el ámbito deportivo Que Quizás Siempre tuve El apoyo vital De toda mi familia De mi papá Quien era guardameta Yo considero que En cada equipo Siempre Existían situaciones buenas Situaciones Difíciles Quizás Yo Yo cuento algo Siempre le cuento algo Yo tengo un pequeño negocio De compra y venta de vehículos Y Yo ya me había retirado Obviamente No le había dicho nada a nadie En el 2010 Entonces Estaba haciendo una Una venta De un vehículo Y recibo la llamada A las 12 del mediodía De De la secretaria En ese entonces De Isidro Metapan Susana Espinosa A quien le tenemos Un gran cariño Aparte de nuestra familia Y me dice Mi hijo Que tal Como estas Hola que tal Mucho gusto Y mira Tienes tiempo Puedes venir a entrenar A A A Metapan A las 3 de la tarde Es en serio Le decís Es en serio A las 2 de la tarde Voy a estar ahí En ese momento Salí con mi papá Mi papá Me Fuimos con mi papá En el 2010 Y ahí afortunadamente Quizás Conocí el hecho De ser campeón Jugando Siendo Jugador activo En Isidro Metapan Inicié en Firpo Obviamente Inicié en Firpo Tuve la posibilidad También De En mi debut De mi primera Temporada Poder jugar Una final Desafortunadamente La perdimos Contra San Salvador Y curiosamente Con Firpo Perdimos Que 3 finales 3 finales 2 jugadas Y una que estuvo Es suplente De Leonor Mejía Y mira que Las perdimos Yo las perdí jugando Y las perdí Contra Misael Alfaro Quien fue mi entrenador De guardametas En Isidro Metapan Y él me decía Y él me decía Cuando estemos juntos Vamos a ser campeón Y efectivamente Logramos ser campeón Él En ese momento En Isidro En Isidro Metapan Tiene la posibilidad De poder ser entrenador Y ahí para mí Fue una Quizás Uno de los mejores Aprendizajes Porque Siempre Fue sincero Siempre fue directo Aprendí muchísimo Él Pues gracias a Dios También tuvo la fortuna De ser Campeón Como entrenador Como entrenador De guardametas Y a él Pues le agradezco Muchísimo Después Quizás Como te decía La etapa de Firpo Poder ser campeón Con selección igual En el 2002 Coronar los campeones Contra México Creo que fue una Una experiencia Increíble No tiene No tiene precio Porque Obviamente Nuestra selección Éramos Había un grupo Increíble El profe Paredes Siempre Mantuvo Esa situación De ir siempre Hacia adelante Y buscar siempre Hacia adelante Y después Creo que Me pasa una situación Interesante En Alianza Porque El profe Jorge Con quien Tenemos una Muy buena amistad Me llama Y me dice Necesito que vengas Alianza Yo no lo creí Obviamente Ya había hecho La gestión Él Y llegamos Se recibieron Muchísimas críticas Por todo Incluso me dijeron Que era un gran Mercenario Me dio una gran risa Porque Bueno No pasa nada Y después Cambió totalmente La percepción Que se tenía Obviamente De mi persona Pero eso Yo no lo hice Para cambiarlo La percepción Lo hice porque Es mi trabajo Y a lo mejor La gente Por cuestiones De que no lo conocen A uno Tiene ese tipo De situaciones O piensan Ese tipo de cosas Pero fue muy bueno Porque Logramos un campeonato Histórico Logramos un buen Campeonato Y Yo creo que Se marcó La posibilidad De poder A través del fútbol Poder cambiar Muchísimas situaciones Y una de ellas Era que Hubo un buen Número de jugadores De Isidro Metapán Que estuvimos Llegamos a Alianza Y se cambió Totalmente Hubo muy buena Conexión Hubo muy buen Entendimiento Hubo muy buena Receptividad Entonces Ese tipo de situaciones Son muy buenas No le estoy diciendo Que las situaciones Malas Que me pasaron También No me sirvieron Pero Si me sirvieron Porque Venir de un descenso A veces Y poder llegar A otro equipo Era muy complicado Entonces Es así como A lo mejor Han habido Muchísimas situaciones Tanto buenas Como malas Pero que ambas Me han servido Yo Yo considero Que el tema De Entrenador Se lo debo Mucho A Obviamente Todas las personas Que están involucradas En mi entorno Tienen mucho que ver Pero el profe Jorge Rodríguez Me dijo una vez Necesito que saqués Que comencé Ya a estudiar Para entrenador Entonces Lo tomé a bien Hice mi curso Y Tomé también Otros Que el profe René Ramírez Un Un preparador físico Que teníamos En Metapania En la Alianza Me ayudó a poder Adquirirlos Y le agradezco Al profe Misael Que el Me dio la oportunidad Por primera vez En En Chalatenango Y ahí estábamos Y yo estaba En Nueva York Me recuerdo Y él me llama Loco Me dijo Así como hablamos Con él Loco Necesito que te vengas El miércoles Para San Salvador ¿Dónde está? Ah estoy en tal parte Yo estoy En otro lado Pero el miércoles Nos vemos Ya tenemos trabajo De entrenador Y el Que le cime Vas conmigo En mi cuerpo técnico Entonces Desde ahí El profe Me abrió las puertas Entonces creo que Esa mención Se la agradezco Muchísimo a él El profe Portillo El profe Víctor Coreas Que todos ellos Han sido Entrenadores principales Que me han ayudado Muchísimo A poder entender Realmente Los roles Que tiene que tener Uno De entrenador Para con el jugador Para con el grupo En sí Y ahora que Imagínate En poco tiempo Yo tuve que dar Ese salto Entonces Quizás por la misma Empatía que se tiene Con el trabajo Con la gente Que uno conoce Con los jugadores A lo mejor Entonces me costó Un poquito Me costó menos Digamos El poder entender Que ahora ya estoy En la otra parte Y tengo que comportarme De una manera diferente Para con el jugador Porque venía de ahí Que te ayuda Sí Te ayuda para poder Entender la idiosincrasia Del jugador Para poder entender Cada uno Los pensamientos que tiene El jugador Cuando juega Cuando no juega Poder Intercambiar opiniones Con tus compañeros Es muy importante Es muy importante Porque tienes que aprender A escuchar Tienes que saber Expresar Lo que vos Pensás Y lo que vos querés Porque no solo es Decir sí A todo También Tú tienes Tu punto de vista Porque tienes que tener Objetividad Para poder Tienes que tener Base Para poder Discutir Una situación Entonces Es ahí donde Ahora Con el cuerpo técnico Bueno y anterior Anteriormente igual Porque estuve Con cuerpos técnicos Con el profe Goches Profe Guerra En una sub 20 Y me fue muy bien Teníamos muy buena comunicación Después Luego paso A selección mayor Con el profe Neto El profe De los Cobos El profe Sergio Y el profe Guerra Que también igual Había entendimiento Entonces quizás Siempre marqué Ese respeto Porque obviamente Ellos tenían Esa jerarquía Más tiempo Y quizás Siempre he respetado eso Obviamente estoy iniciando Y mostrar el respeto Como tiene que ser No andar de lambiscón Como pasa a veces Eso sí creo que No va mucho Entonces Tener siempre La mentalidad De querer ayudar De sentirte útil Pero también Tener la Cómo llegar a eso No solo estar Diciéndole sí A todo O no O estar en problema Pero Tener esa conexión Con tu cuerpo técnico Creo que Hace que ahora Que el profe Hugo Nos demanda Muchísimas situaciones En cuanto a lo táctico Con nuestro guardaneta Es ahí donde existe Una comunicación Quizás más amplia Con todo De lo que realmente Tiene que ser Un preparador De guardanetas Normal Intenso Con mucha intención Sí No es cansado Pero Te llena De muchas cosas buenas Estás con el tema De la tecnología Estás con el tema De que el profe Necesita siempre Sus informes El Diego Nos pasa también Presionando Con los informes Los informes Para los equipos Y tiene toda la razón Porque tenemos que Mantener a nuestros equipos Los que nos proveen Los jugadores Al día Pues entonces Te llena de mucha satisfacción Cuando has hecho Todavía O Estás haciendo Un informe Y terminás Un microciclo Terminás La presentación Para algo El profe Pablo Lo pasamos con el profe Pablo Siempre En muchísima comunicación Porque Obviamente En él cae el tema De lo físico Y Siempre me he apoyado En todos los preparadores físicos Que he estado No solo en él Siempre Hago remembranza Cuando estaba en En Chalatenango El profe Tobar Increíble Me apoyaba muchísimo En él En Isidro Metapán Con el profe René Y cuando estaba antes El profe Guerra Siempre me apoyaba mucho Y eso Se los agradezco Al 100% No hay ninguna balanza Que pueda decir Ah no es que este me dio menos No Creo que Dentro de todo ese aprendizaje Dentro de todo esa ¿Cómo le quisiera decir? Esa exigencia Ellos siempre estuvieron Prestos para ayudarme Y acá no es la excepción Siempre estamos Con el profe Pablo Tratando la manera De Que él me ayuda Hoy ves esto Hoy esto Esto y esto Y detalles Y detalles así En cuanto a la carga De los guardametas Él siempre Está atento Está alerta Obviamente por la capacidad Que él tiene Y eso te llena Muchísima adrenalina Porque querés hacer las cosas bien Primero para tu cuerpo técnico Después para los jugadores Para los equipos Pero es cansado Cansa pero Es parte del trabajo Es parte del trabajo Y A veces llegas tarde En las noches Haciendo informes Haciendo trabajo Preparando el día a día Y Y yo creo que A veces hay Enojos Pero es normal Que hace falta esto Hace falta lo otro Pero es normal En un grupo Y Lo importante es que Cada quien Toma su rol Cada quien toma su Su espacio Su Digamos Cada quien tiene su valor Y eso Creo que Nos hace diferentes A cada uno Porque el profe puede confiar En cada uno En su departamento Y ahí siempre estamos prestos Y Si te digo que Que sí La gente va a decir Ah ya estuvo Ya se logró No Todavía falta muchísimo Hay satisfacciones Que Que todavía Tenemos que conocer Para eso Nos estamos preparando Sí Pero Aún falta Y eso no quiere decir De que yo no esté satisfecho Con lo que se hizo Simplemente que Falta muchísimas situaciones Que tenemos que experimentar Yo se los decía Y hablamos mucho Con el cuerpo técnico Que tenemos que estar preparado Para todo Para todo No nos tiene que sorprender Ahorita De estar disfrutando De estar disfrutando Un presente Yo no lo puedo ver De haber hecho historia Porque todavía no termina Entonces ¿Qué están haciendo historia? No estamos haciendo historia Estamos haciendo un presente Y la misma exigencia Que ese presente Te está dando O te presenta Hace que tú lo disfrutes más Tú te prepares más Tú estés alerta En todos los sentidos Hoy Hoy justamente El profe Pablo Hablaba de El trabajo Integral Que se hace Estábamos hablando En un desayuno Y yo creo Y yo creo que eso Va acorde Realmente con los resultados Que falta Sí Pero yo Si quiero acotar algo Ya no podíamos Ir más atrás Ya no podíamos Ya estábamos cansados Todos Y eso no es culpa De ellos De los que estamos ahorita Ni de los que están atrás No podemos estar culpando A nadie A nadie podemos estar culpando Pero Que nos sirve Como ejemplo Para así decir Vamos hacia allá Tampoco No sé Es muy acorde Decir No teníamos rumbo Yo considero que no Lo mejor Son otros factores Los que Marcaban la situación Pero nosotros No somos quién Para estar juzgando Yo vine hace seis meses Y después de esos seis meses Yo tengo que decir Cuando ya me digan Vaya para afuera Aquí está lo que se hizo Entonces Ahí podemos decir Entonces se dejó de hacer esto Se hizo bien esto O esto se hizo mal Cualquier cosa Pero hasta este momento Yo lo único que puedo decir Es que disfruten ahorita Lo que estamos haciendo Todos Porque igual nosotros Lo estamos disfrutando Y lo estamos haciendo Con mucho respeto Con mucho compromiso Con mucho amor Con mucho sacrificio Llevamos ya Casi un mes y algo Sin ver a nuestra familia O sin estar con nuestra familia Porque la vemos prácticamente Casi todos los días Hoy con el uso de la tecnología Podemos tener esa interacción Pero no es lo mismo Sin embargo Poco a poco Nosotros nos vamos dando cuenta De que esa satisfacción De que las cosas Están saliendo bien Te sirven Para seguir en la misma ruta Para finalizar Profe Fidel ¿Cuáles son sus pasatiempos Favoritos Fuera de Mi familia Mi familia Mi familia Mi familia Amo mi familia Y ya siempre Ir a Jiquilisco Ir a Jiquilisco Mis hijos Ya están grandes Mi esposa siempre me dice Tenemos que ir Mi mamá Siempre estar pendiente A mi papá Igual Amo mi familia Disfrutarlos Ir a los entrenos Con Eduardito En su academia Cuando puedo Cuando puedo Poder tener la posibilidad De poder ir A las clases De ballet de Briana Ir a visitar A mis abuelos Ese es como Digamos El punto Medular Marquis De ahí lo demás Me gusta El tema De mi pequeño Negocito Que no es grande Es pequeño Tres Dos, tres carros Eso me encanta Los carros Me gustan Pero me gusta Comprar y vender Y todo Eso No tiene nada que ver Con el deporte Pero Me gusta Me gusta eso Le doy su tiempo Como tiene que ser Obviamente Las prioridades Son las prioridades Mi familia Mi esposa Mis hijos O sea Son mis prioridades Poder Los miércoles Ir a comer sushi Si Le gusta A mi esposa Y a mis hijos Le gusta ir a comer sushi Eso Y agradecido con selección Toda la gente Toda la gente De la federación Todos 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 Todo el personal Todito 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 Les agradezco De todo corazón Por todo Lo que me hacen sentir Y porque Todos en selección Son importantes Todos Y eso Incluye Toda la federación Entonces Ese es Fidel Mondragón Nos vemos en el Estadio Cherara Música 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 Música